Más funcionarios públicos y hasta futbolistas profesionales se habrían beneficiado de carnets irregulares de discapacidad, según el ministro de salud. 51 alcaldes de 5 provincias marchan en Guayaquil. Exigen al gobierno el pago de sus asignaciones adaudadas y una reunión con el presidente Moreno. Organizaciones sindicales y la Defensoría del Pueblo presentan recursos en contra de la ley humanitaria, especialmente en los artículos relacionados a los despidos intempestivos y nuevas modalidades de contratos. Quedó listo para el primer debate el proyecto de ley de extinción de dominio. Esa ley permitiría quitar a sus propietarios los bienes productos de la corrupción. 3.600 trabajadores de empresas públicas serán desvinculados hasta agosto de este año. El gobierno debe desembolsar 35 millones de dólares para liquidaciones. Tragedia en Myanmar, Asia. 160 personas murieron tras un deslave dentro de una mina de jade. Se calcula que habría al menos 100 víctimas más sepultadas. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes amigos, hoy jueves 2 de julio les damos la bienvenida a Televistazo. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió a las acciones que su cartera de Estado está desarrollando, mientras se audita la entrega de carnets de discapacidad que habrían servido para la obtención irregular de beneficios tributarios. Hola Tania. Hola Gabriela y amigos televidentes. Entre los beneficiarios de los documentos ilegales estarían altos funcionarios públicos y hasta futbolistas profesionales. Lenin Artida con el informe. A las medidas anunciadas por el presidente de la república se suman otras que se adoptarán desde el Ministerio de Salud y que van acorde a procesos de auditoría interna que determinarán que carnets de discapacidad fueron otorgados de manera regular y cuáles de forma fraudulenta. Suspensión de claves de acceso al sistema informativo. Los doscientos y pico de médicos que tenían acceso a eso está borrado, eso no tienen acceso. Mientras, mientras, y esto también tengo que decirlo públicamente, mientras se resuelva el problema. Y que habrá sanciones a funcionarios del Ministerio de Salud responsables de la emisión de esos documentos. En la Comisión Anticorrupción están asqueados. A veces creemos que hay límites de la corruptela, pero eso nos demuestra que no hay ningún límite. Es decir, estamos en un estado en que la miseria humana se está tomando las calles y las plazas del país. Hay gente que se aprovecha de la ley de discapacidades para beneficio exclusivamente de ellos, de estos individuos, cuya única discapacidad es la discapacidad del alma y de la razón. María Cristina Kronfle impulsó la ley orgánica de discapacidades cuando fue legisladora y cuenta que el uso de los beneficios es, sin duda, un tema que pasa primero por la ética. He comprado algunos vehículos, ninguno de estos vehículos ha sido comprado con extensión tributaria. Y pudiendo, en este instante, con el 93% de discapacidad, mi extensión tributaria sería del 100%. Pero creo fielmente que hay que hacer una valoración ética de nuestras condiciones y del ejercicio responsable de nuestros derechos. Y el ministro Ceballos concuerda en eso y cuenta que cuando se conozca el resultado de las investigaciones habrá sorpresas que van a doler aún más a la sociedad. ¿Cómo pueden ser? Yo no puedo decirle porque está la investigación en curso, pero existen inclusive futbolistas que tienen un carnet de discapacidades. ¿No le parece? A usted, Chévere, esa es la razón. Por lo cual no ponemos goles, no metemos goles, será por eso. Pero hasta que se revele el nombre de los futbolistas profesionales, siguen saliendo a la luz nombres de funcionarios públicos que cuentan con carnés de discapacidad. Como Carlos Luis Tamayo, director general del IES, él tiene un 42% de discapacidad que le permite acceder a un 60% de exoneración de tributos. El alcalde de Babaoyo, Carlos Germán, haciendo uso de su carnet, importó un vehículo con exoneración de impuestos. A la lista de asambleístas se suma Ramón Terán, con un 50% de discapacidad, accede a un 70% de exoneración de tributos. El director del Centro de Inteligencia, Juan de Jowit, con una discapacidad del 37% puede acceder a un 60% de exoneración en tributos. El Ministerio de Salud indicó además que se emitirá un acuerdo ministerial como paso previo a la calificación y recalificación, donde se establecerán mecanismos que permitan determinar de manera técnica el verdadero porcentaje de discapacidad que tiene una persona. En un 170% subió el porcentaje de importación de autos entre el año 2018 y 2019. 290 de los carros importados son de lujo. Según datos del año pasado, la aduana alertó al Ministerio de Salud de un incremento de importación de vehículos bajo el beneficio de carnets irregulares. Su rostro puede ser conocido. Es el atleta paralímpico Pablo Vallejo. Hace 18 años, su vida cambió por completo. Superó un cáncer, pero también perdió su pierna. En ese momento calificaron su discapacidad en un 80%, hasta el 2014, cuando tuvo que renovar su carné, y disminuyeron el porcentaje de su discapacidad. Y ahora estoy con un 40% de discapacidad después de todos los trámites de recalificación que se dieron. ¿Y qué explicación te dieron? Primero, que yo tenía título universitario. Segundo, que estoy afiliado al IES porque tengo mi trabajo fijo. Pablo, sin una pierna, tiene un porcentaje del 40% de discapacidad. Incluso menos que los asambleístas Arregui, que tiene 56%, y Villamar, que tiene 51% de discapacidad auditiva. Siempre me generó disconformidad porque mi pierna no me va a volver a salir, no voy a tener, mi pierna no me va a crecer de nuevo después de la amputación. Entonces sí creo que hay procesos que tienen que ir mejorando. El porcentaje es clave para obtener los beneficios de descuentos de servicios básicos, pago de impuestos tributarios y para la importación de vehículos. Los pueden recibir solo los que tienen un carnet con una discapacidad mayor al 30% y aumentan los beneficios según el porcentaje. Por ejemplo, para importar un vehículo reciben un 60% de exoneración tributaria quienes tienen entre un 30% al 49% de discapacidad. 70% menos de impuestos para quienes tengan una discapacidad del 50% al 74%. 80% de descuentos y la discapacidad es del 75% al 84%. Y están totalmente exonerados de impuestos a los que tengan entre un 85% al 100% de discapacidad. Bajo esta modalidad, Daniel Salcedo pudo acceder al 60% de descuento de impuestos para traer un Toyota Sequoia Platinum, que normalmente costaría en el Ecuador más de 100 mil dólares. Lo mismo pudo lograr Andrés Cedeño Carreño, amigo de Salcedo, para traer un Chevrolet Camaro Deportivo. SENAE encontró discrepancias en los precios máximos permitidos y ordenó el reembarque de estos carros, es decir, regresarán a los Estados Unidos. Según aduanas, en el 2019 alertó al Ministerio de Salud de un incremento de importación de vehículos bajo este beneficio. Los números lo dicen todo. En el 2018 se importaron 1.639 carros. En el 2019 fueron 4.430. De estos, 290 son carros de lujo. El Ministerio de Salud dijo que va a investigar todos los casos. Las primeras demandas de inconstitucionalidad en contra de la ley humanitaria fueron presentadas hoy. La Defensoría del Pueblo y las organizaciones sindicales se unieron para intentar que esta ley pierda su vigencia. Francisco Garcés sigue el tema. Varias demandas de inconstitucionalidad pesarán sobre la ley humanitaria. Las organizaciones sindicales y la Defensoría del Pueblo se unieron para iniciar ese trámite, aunque presentarán sus pedidos por separado. El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, asegura que la norma es regresiva en los derechos laborales ya que cambia varias leyes y genera, entre otros, la posibilidad de los contratos de emergencia y la reducción de la jornada laboral. La mayor preocupación para la Institución Nacional de Derechos Humanos es justamente este tipo de contratos en donde la voluntad del empleador se impondrá sobre la del trabajador y por el otro lado la reducción de la jornada. La reducción de la jornada que viene acompañada con la reducción de su remuneración. La ley también establece jornadas laborales de hasta seis días seguidos, teletrabajo de hasta 12 horas diarias y la decisión de los empleadores sobre las vacaciones de sus trabajadores. Pero lo que más preocupa a los gremios es que se reduzcan las jornadas y también las remuneraciones hasta el 55% del salario normal. ¿Cómo nos pueden hablar de reactivación productiva cuando se emite un artículo que habla del contrato de emergencia donde se les va a pagar 200 dólares a los trabajadores? ¿Donde el trabajador tendrá que escoger cuál de sus hijos tiene que ir a la escuela con ese sueldo? Entonces, ¿de qué ley humanitaria nos están hablando? Por eso el FUD, que agrupa a las organizaciones laborales, plantea retomar la lucha en las calles en donde también se exigirán cambios en las políticas y decisiones del régimen. El día 16 de julio será una jornada todo el día contra esta ley, contra la política neoliberal, para exigir cárcel para todos los corruptos, pero también para defender el Instituto de Seguridad Social. El FUD además pidió a la Corte Constitucional que imponga medidas cautelares para suspender los efectos de la ley humanitaria, hasta que analice y resuelva sobre la constitucionalidad o no de esa norma. 51 alcaldes de cinco provincias marcharon esta mañana en Guayaquil para exigir al gobierno que se les pague las asignaciones adeudadas. Llegaron hasta la gobernación del Guayas. Los funcionarios piden una reunión con el presidente Lenín Moreno porque aseguran que no quieren hablar con el ministro de Finanzas. César Velasegui estuvo en la jornada y nos amplía. Buenas tardes. Durante esta mañana los 51 alcaldes de por lo menos cinco provincias realizaron una marcha por el centro de Guayaquil. El objetivo, pedir al gobierno el desembolso de los haberes pendientes de aproximadamente dos meses. Estos recursos económicos corresponden a parte del presupuesto asignado y la devolución del impuesto al valor agregado. Algunos de los alcaldes relatan cuál es la situación de sus municipios. Eso genera una serie de tensiones, de problemas, sobre todo con los trabajadores, con los empleados, porque usted sabe, la gente vive de su sueldo. No es que no hay plata. La plata es nuestra y esa plata no la deben tocar nadie. Pero sin embargo la han cogido y la han utilizado para otras cosas. Los 51 alcaldes de las cinco provincias aseguran que representan el malestar de los 221 alcaldes del país y aseguran que necesitan cuanto antes una reunión con el presidente de la República, ya que no desean conversar con el ministro de Finanzas. Es la información. Sigan ustedes. Buenas tardes. Gracias a César Velaztegui. El informe para primer debate de la ley de extinción de dominio está listo. La comisión encargada lo aprobó la tarde de ayer. El proyecto busca que los bienes y recursos ilícitamente conseguidos pasen al Estado de una forma ágil. Patricio Díaz nos informa que esto incluiría a los testaferros. La comisión de participación ciudadana le dijo sí al informe para primer debate de la ley de extinción de dominio, es decir, un mecanismo para que quienes acumularon bienes o recursos ilícitamente pierdan la propiedad de ellos. Y pasa a ser, digamos, de propiedad del Estado. O sea, lo asume el Estado y puede o monetizarlo para hacerlo líquido, o si ya es líquido, pues utilizarlo y los bienes también darles el mejor destino. ¿Y en qué clase de delitos puede justificarse este procedimiento? Peculado, cohecho, esto es, narcotráfico, actividades de venta de armas, etcétera, etcétera. Es decir, un amplio espectro de actividades delincuenciales que logran fortunas. Esto incluye, por ejemplo, a quienes no puedan justificar su patrimonio, lo que iría también contra los testaferros, es decir, aquellos que prestan su nombre para ocultar bienes. Al margen del ámbito penal, es decir, la ley de extinción de dominio es absolutamente independiente y autónoma de un proceso de carácter penal. Es decir, se abre otro por extinción de dominio, luego de la investigación de la Fiscalía. Precisamente, la máxima autoridad de esa institución, Diana Salazar, señaló, hoy más que nunca, urge que Ecuador cuente con una ley de extinción de dominio para recuperar la alta gama, conseguidos ilegalmente por quienes ahora están prófugos o por quienes se han aprovechado de beneficios legales para personas que los necesitan. Ante este llamado, Mae Montaño dice que aunque la ley no es retroactiva, podría haber una salida para que en los actuales casos que están judicializados, también pueda aplicarse. Ahí aplica la retrospectividad. O sea, no es que solamente vamos a perseguir los bienes que de aquí en adelante se obtengan por acciones ilícitas. No, bienes que en este momento no pueden ser justificados. Pero eso, señala, debe ser debatido y aprobado en el Pleno. Depende del presidente de la Asamblea cuando pone el tema en el orden del día. En la comisión dicen que trabajarán para que igualmente, el segundo debate sea lo antes posible. Dictan medidas cautelares contra Francisco Ochoa, exdirector técnico del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Seguro Social, vinculado a las investigaciones por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos en el IES. La jueza Yesenia Hidalgo ordenó el arresto domiciliario del exfuncionario, además la prohibición de salir del país y el uso del grillete electrónico. Ochoa es procesado por delincuencia organizada en la compra de insumos para esta casa de salud. Está previsto que hoy termine la audiencia de apelación de la sentencia del caso sobornos en la que el expresidente Rafael Correa y otros procesados piden que se los declara inocentes. La fiscal general y el procurador rechazaron los recursos y solicitaron al tribunal que ratifique la sentencia de ocho años de prisión. Jacqueline Rodas con los detalles. La tarde y noche de este miércoles, la fiscal general del estado contestó los recursos de apelación presentados por los 20 sentenciados en el caso sobornos. Indicó que los condenados no desvirtuaron el fallo de ocho años de prisión. Es falso que la sentencia escrita estuvo incompleta. En la audiencia de apelación, un sentenciado confirmó el cruce de facturas. El tribunal valoró toda la prueba y no solo los testimonios. Se probó que Rafael Correa tuvo el dominio de los hechos delictivos y daba instrucciones a los funcionarios que estaban bajo su mando. Se expuso de manera detallada y por más de cuatro horas todos los elementos y las pruebas que fueron presentadas, reproducidas e incorporadas en su momento ante el tribunal de primera instancia y que llegó al convencimiento más allá de toda duda razonable y que tuvo como resultado la sentencia de ocho años. También la fiscalía ha solicitado a este tribunal que se ratifique la sentencia porque así corresponde a la verdad procesal. El procurador general del estado, Íñigo Salvador, también replicó los argumentos de los abogados de los sentenciados. Dijo que las pruebas demostraron la culpabilidad, que se comprobó el delito de cohecho. Funcionarios públicos incumplieron la obligación de proteger a la administración pública y pidió que se desestime los recursos y se ratifique la decisión del tribunal de juicio. Al momento la defensa de los condenados hace uso de la contrarréplica y luego el tribunal deberá deliberar para decidir si acepta la apelación o ratifica la pena de ocho años de prisión y el pago de 14.7 millones de dólares como indemnización. La Contraloría informó que varios juzgados desestimaron 10 solicitudes de medidas cautelares en contra de su informe que recomienda al Consejo Nacional Electoral dejar sin efecto la inscripción de cuatro movimientos políticos, entre ellos Fuerza Compromiso Social del Correísmo. Según la entidad, los magistrados habrían indicado que la Contraloría es autoridad competente para emitir ese acto administrativo. Más de 3.600 trabajadores de las empresas públicas serán liquidados hasta agosto de este año. El gobierno tendrá que pagar 35 millones de dólares. Juan Carlos Aispru afirma que el Ministerio de Finanzas está trabajando en las partidas presupuestarias. Entre 2016 y mayo de 2020, más de 2.000 trabajadores ya fueron separados de las empresas públicas. Ahora, con la decisión del gobierno de liquidar ocho de ellas, más de 3.600 empleados tendrán que ser liquidados hasta agosto. Así lo reveló Marco Andrés Ávila, gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. Y obviamente el monto alcanza alrededor de 35 millones de dólares. No es una tarea sencilla. Sin embargo, Finanzas está poniendo también de su parte y nos está entregando las partidas presupuestarias necesarias para asegurar que ellos cobren de acuerdo a lo que dispone la ley. En el caso de la empresa TAM, el gerente de EMCO dijo que ya terminaron con la valoración de los 265 activos de la compañía de transporte aéreo. Ahora viene el proceso de venta para obtener los recursos necesarios que servirán para pagar a los trabajadores. En su momento, por ejemplo, en el año 2013, si no recuerdo mal, TAM tenía 900 trabajadores. Al año siguiente pasó a tener 1.400 trabajadores y al año siguiente 1.600 trabajadores. Es decir, un crecimiento indiscriminado, sin ninguna planificación, que hoy en día ha tenido la consecuencia de que TAM no tenga la posibilidad de tener al día sus remuneraciones. Este miércoles, Andrés Muñoz, vocero del colectivo Justicia para TAM, expresó su preocupación por un eventual retraso en el pago de las liquidaciones, pues la aerolínea demoró tres meses en cancelarle sus salarios. Claro, les pedimos a las autoridades que actúen desde el lado humano y traten de cumplir o que nos establezcan plazos y cronogramas para las liquidaciones pertinentes. El proceso de despidos de las empresas públicas en liquidación ya comenzó. Este martes fueron notificados más de 500 trabajadores de TAM. Tres días de luto decretó la Prefectura del Oro por el fallecimiento de la vice-prefecta, Carla Puertas. Nuestro corresponsal, Fabricio Lapo, informa que la autoridad provincial permanecía hospitalizada desde el 19 de junio, luego de sobrevivir a cuatro paros cardíacos. La medianoche de este jueves, familiares y allegados confirmaron el fallecimiento de la vice-prefecta de El Oro, Carla Puertas, quien permaneció hospitalizada durante 13 días en una clínica de Guayaquil. El pasado 19 de junio fue intervenida por una cirugía menor debido a un dolor en el pecho. Sin embargo, al salir de la casa de salud, sufrió cuatro paros cardíacos y desde entonces permanecía en el área de cuidados intensivos. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Carla Puertas, ingeniera comercial de 41 años, asumió su cargo el 14 de mayo de 2019 de la mano de Alianza País y bajo la coalición de El Oro I, fue binomio de Clemente Bravo. Los restos de la vice-prefecta serán velados y sepultados en su natal Machala. La prefectura prevé organizar una ceremonia y reconocimiento a la funcionaria. Además, la institución ha decretado tres días de luto. Vamos a la pausa y al regresar. Se disfrazaban con prendas militares para secuestrar y extorsionar. Siete integrantes de una banda vinculada al asalto a una agencia bancaria fueron detenidos esta madrugada. También en noticias internacionales, tragedia minera en Myanmar. 160 personas murieron sepultadas en un deslave y aún se buscan a otras cien desaparecidas. Seguimos informando. Siete detenidos es el resultado de una decena de allanamientos realizados esta madrugada en tres cantones de Banadí. Dos de los aprendidos son reos de la cárcel del Rodeo. Con esta operación se desarticuló una banda delictiva dedicada al secuestro, extorsión y robo. Entre las evidencias hay prendas militares. El mega operativo contó con la participación de 200 policías de unidades especiales de investigación que allanaron 10 inmuebles en los cantones Manta, Montecristi y Porto Viejo. El objetivo, detener a presuntos miembros de una organización delictiva involucrada en el robo a una agencia bancaria en la capital Manavita. Cuyo monto aproximado fue de 100 mil dólares en efectivo. De igual manera se cometió un secuestro a un alto funcionario público de la provincia y el posterior asalto a mando armada a su domicilio. Hubo siete detenidos, entre ellos un extranjero y dos reos de la cárcel, el Rodeo. Entre las evidencias hay un vehículo, tres motos, prendas militares y de uso policial que habrían sido utilizadas para el cometimiento de los ilícitos. También cinco armas y municiones donde destaca un revólver calibre 45 cañón largo. Javier Granda, jefe de la unidad de inteligencia antidelincuencial, informó que la investigación duró dos meses. Hemos podido determinar su modo superandi, el cual tiene ya una planificación totalmente concreta, la cual es identificar a sus víctimas verificar su forma de acción, su forma de convivencia, ver alguna vulnerabilidad en ellos y proceder a operar o proceder a asaltarles prácticamente a ellos después de primera instancia, secuestrarles, amañatarles. Esta red delictiva estaría operando desde 2019, no solo en Manaví, sino también en Guayas, Los Ríos y Pichincha. La audiencia de formulación de cargos contra los siete detenidos se realizará en las próximas horas. En menos de cinco horas se registraron dos sicariatos en el sur de Guayaquil. Un hombre fue baleado en su vehículo en el sector de la pradera, mientras que en el segundo caso, el mismo delincuente grabó el momento en el que se acerca a su víctima. El informe con William Young. El sonido de los disparos alertó anoche a los habitantes de la pradera 1 en el sur de Guayaquil. Un hombre fue asesinado cuando un vehículo interceptó el auto en el que se movilizaba y disparó contra él y su acompañante, que resultó herido. Agentes de la policía y fiscalía llegaron al sitio para recoger los primeros indicios. La policía y la fiscalía están haciendo las investigaciones para determinar la realidad de los hechos. Estamos revisando las cámaras de seguridad que hay en el sector para poder determinar las imágenes de los hechos. Los familiares de la víctima mencionaron que desconocen si el fallecido mantenía problemas con otras personas. No conocen antecedentes que el señor haya tenido algún problema o algunos enemigos. Ese no fue el único crimen registrado ayer. En la isla Trinitaria en el suroeste de Guayaquil un guardia de seguridad fue asesinado al pie de su motocicleta según las primeras versiones. Dos sujetos se le acercaron y le dispararon pero hoy se hizo público un video donde se ve parcialmente al individuo que le disparó grabado por el mismo. El señor no era del sector según manifiestan aquí en el barrio 12 indicios balísticos. Dinased va a encargarse de hacer el seguimiento de este caso. Entonces están realizando todas las investigaciones del caso para poder llegar a establecer los culpables o las personas o la realidad en este incidente lamentable. El cuerpo presentaba cuatro disparos y los agentes encontraron las pertenencias junto a la víctima por lo que se hizo el robo. Dos personas aparentemente han estado a pie haciendo uso del arma de fuego. El ciudadano ha estado un periodo corto de tiempo aquí en la motocicleta en la cual estaba haciendo uso él de la empresa. Se descarta que netamente sea intento de robo o algo similar. La empresa para la que trabajaba el guardia informó a la policía que el hombre no estaba en servicio de la hipótesis que las autoridades investigan en este caso. Luego de la pausa protestas en la Universidad de Guayaquil por el inicio de clases virtuales. Volvemos con esto y más. Continuamos con más información. Estudiantes y docentes de la Universidad de Guayaquil protagonizaron una protesta para reclamar fallas en la educación superior bajo la modalidad virtual que inició este 1 de julio en esa institución. Diego Cuenca nos informa también sobre otros pedidos que tienen los alumnos. Es el campus de la Universidad de Guayaquil que antes de la pandemia acogía más de 70 mil estudiantes. pero este miércoles iniciaron las clases virtuales solo con 51 mil 530 alumnos. No todos accedieron a una matrícula y por eso protestaron en los exteriores de la institución. Sin embargo vemos que se les ha negado sistemáticamente la matrícula alrededor de 20 mil estudiantes. Entre los que no pudieron acceder a la educación hay alumnos que buscan la tercera matrícula. Los aproximadamente son más de 300 estudiantes que están en esta dificultad. Hay estudiantes que han aplicado dos, tres, cuatro veces a este proceso y sin embargo la matrícula no le es procesada. También los docentes reportaron que el primer día de clases tuvieron fallas en la modalidad virtual. Esta plataforma está fallando constantemente que los docentes a veces no pueden transmitir sus conocimientos. Sin embargo el rector de la universidad dice que esos problemas en la plataforma están controlados. Estos primeros días van a ser de ajuste el mismo profesor hasta que se adapte, los estudiantes hasta que se adapte porque también los estudiantes a veces no ingresan bien las claves. No nos preocupemos de lo que puedan decir porque van a haber los malcrientes injustos que han estado acostumbrados a la irregularidad van a querer a toda costa boicotear. El rector reconoce que hay quienes no pudieron matricularse porque no tienen los recursos electrónicos. Estableceremos después programas remediales que no no pueden acceder a esta etapa. y a esto se suma la desvinculación de docentes durante la pandemia. Cerca de 400 profesores contratados han sido desvinculados de esta institución académica a pesar de tener 15, 13, 17 años. Con estos problemas la universidad con la población más grande del país enfrenta la nueva normalidad con sus estudiantes. Cientos de trabajadores del sector turístico de Santa Elena han cambiado de actividad para poder subsistir en medio de esta emergencia sanitaria en la cual las playas del país aún no pueden recibir al público. En el siguiente informe William Young nos muestra la realidad en balnearios de la península donde solo se reabrirían dos playas en las próximas semanas. Parece que todos se han ido o que el tiempo se encargó de olvidarlos. En las playas de Santa Elena este es un escenario repetido embarcaciones que dejaron el agua y la arena es su refugio algo que podría cambiar tras el anuncio de que 60 playas en el país volverían a recibir turistas aunque en la península solo serían dos y entre esas está Ayangue que antes de la pandemia era visitada por miles de personas cada semana. Fabián Cochea es el presidente de esta comuna tradicionalmente turística en estos días casi nadie camina por sus calles. La mayoría de negocios con las puertas cerradas en el mar las lanchas sin tripulantes y en su playa el anhelo de volver a recibir a visitantes 75-80% vivimos del turismo y de un momento a otro que decaiga muchos quedaron endeudados pero estamos conscientes y estamos comprometidos en reaperturarnos vamos a empezar a trabajar de cero esta es una de las 18 embarcaciones turísticas que aquí en Ayangue durante la emergencia han dejado de navegar antes de la pandemia salían diariamente con turistas a hacer diversos recorridos pero ahora ya no tienen motor no tienen asientos ni sistema de comunicación ni un timón aquí lo que esperan es una pronta reactivación además de Ayangue Montañita es el segundo balneario que podría recibir a turistas desde este mes en la península una reapertura que se hace urgente al pasear por sus angostas calles las mesas que exponían artesanías lucen así cubiertas no hay vendedores ni clientes ¿dónde están? Cristian Domínguez es un artesano que en esta emergencia se vio obligado a cambiar la tagua los collares y tejidos por ladrillos para ganar algo de dinero en la construcción se hace lo que se puede igual se trabaja en otras cosas que no no es el turismo pero se trabaja de algo si antes de la pandemia vendían en promedio 50 dólares diarios ahora en un buen día llegar a los 10 dólares es un desafío saben que la reapertura de los negocios y las playas es una oportunidad para ganarle terreno a la crisis por lo que toman las medidas necesarias para atender a los turistas aunque ahora en una nueva realidad estamos cumpliendo con los requerimientos que nos piden en la parte de salud y están en conciencia de cada uno no aglomerarse tanto recién si Dios quiere se va a comenzar a mover pues no ya a poco las banderas rojas son señal del peligro en el mar pero podrían reflejar muy bien la gravedad de la situación en estas playas a las que unos pocos han regresado a respirar aires de un nuevo comienzo en Quito hay algunas modificaciones en cuanto a la movilidad esto luego de las nuevas disposiciones emitidas por el COE nacional recordemos que la capital mantiene el semáforo en amarillo Andrés Moposita con los detalles este primero de julio la terminal de Quitumbe en el sur de Quito amaneció vacía esto a pesar de que el COE nacional anunció que desde esta fecha las estaciones de buses interprovinciales de los cantones con semáforo en amarillo y verde reanudarían las operaciones hay algunos cambios en la movilidad cuando Quito atraviesa un alarmante incremento de contagios por COVID-19 en cuanto a la circulación de vehículos particulares hay un nuevo cronograma para este mes lunes, miércoles y viernes se movilizan los autos con el último dígito de la placa impar martes, jueves y sábado los vehículos con placas pares los domingos se restablece la movilidad en la capital así el 5 y el 19 de julio podrán circular los impares mientras el 12 y el 26 de julio los de placas par los taxis convencionales y ejecutivos transporte mixto y carga liviana podrán circular todos los días sin restricción de placa pero respetando el horario de toque de queda de 21 horas hasta 5 am el transporte institucional circula sin restricción de placa cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad los buses y vía articulados urbanos podrán funcionar con el 50% de aforo entre usuarios sentados y parados al igual que el transporte de turismo la agencia metropolitana de tránsito intensificar el control de salvoconductos la multa por su mal uso es de 200 dólares dos días después de su reapertura el parque nacional Cotopaxi empieza a recibir a sus primeros visitantes nuestro corresponsal Patricio Viera nos comenta que lugares pueden visitar los turistas pues el ascenso al refugio y a la cumbre del volcán continúan suspendidos Augusto Viva llegó desde Quito acompañado de sus padres hasta el parque nacional Cotopaxi la espesa neblina con la que fueron recibidos no fue obstáculo para visitar este conocido destino turístico del país algo muy importante fue buscar un espacio que que se puede decir que está libre de de contagios libre del virus por eso vengo con mis papás que ya son dos personas de la tercera edad entonces para tratar de distraernos ver algo diferente el parque nacional Cotopaxi fue cerrado el 15 de marzo apenas se declaró la emergencia sanitaria más de tres meses después el ingreso luce diferente se han instalado lavamanos señal ética de distanciamiento y antes del ingreso a las personas se les toma la temperatura Paulo Proaño ministro del ambiente y agua encargado nos comenta que aún se mantiene cerrado el refugio José Rivas por ahora que tenemos el semáforo amarillo no está autorizado a hacer cumbre en el en el volcán Cotopaxi una vez que estemos en semáforo verde lo podremos hacer Cristian Rivera es guía de montaña llegó hasta la laguna de Limpio Pungo para ofrecer sus servicios pero no le fue bien debido a la poca presencia de turistas él nos cuenta que hasta antes de la emergencia sanitaria percibía ingresos de aproximadamente dos mil quinientos dólares mensuales para nosotros como guías el mercado extranjero era el que mueve la economía de nuestro hogar el horario de ingreso es de ocho de la mañana hasta las tres de la tarde de lunes a sábado se analiza la posibilidad de abrir también los domingos el Cotopaxi es uno de los once parques nacionales de Ecuador de nuestro maravilloso Ecuador y con esto despedimos Tania amigos gracias por su sintonía diecinueve horas regresa la información para ustedes buenas tardes gracias gracias por su sintonía gracias por su sintonía gracias